¡Hey! ¿Cómo va la vida? ¿Todo bien? ¿Todo sabrosito? ¡Excelente! Bueno, para este video me acompaña el terrible Brolin. Ese es un muñequito que me acaba de llegar. Está bien suculento. Bueno, pero eso es parte de otro video. Vamos a lo que nos compete. Bien, me escribió una amiga y me dijo Matsu, ¿cómo hacen las personas para ver mi estado de Whatsapp? Y yo no puedo ver quiénes han visto mis estados de Whatsapp. Y bueno, yo le dije, oye, ¿tú crees que estoy desocupado y que no hago nada por la vida? Y que inclusive te voy a explicar a esta hora de la noche. ¿Y qué quieres? ¿Que te haga un video? Bueno, sí. La voy a hacer un video. Así que aquí va. Pues, ¿qué se cree esa muchacha? ¿Qué buen macho no hace nada por la vida? ¿Y qué espera sentado viendo anime a que le digan que suba un video? No, 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 no. Bueno, sí. Bien, en este celular, el que está a la izquierda, vamos a poner un estado de Whatsapp. Y en el de a la derecha vamos a usarlo para ver el estado. A ver, vamos a colocar un estado. Por ejemplo, esta imagen. Y en el celular, que va a visualizar el estado, ya se ve, ¿no? Yo voy a opciones de estado, y en la parte inferior, nadie ha visto mi estado. Bueno, ya hay una persona que ha visto el estado. Vamos a ver quién es. ¿No? Bueno, es un compañero de trabajo. Si voy a hacer clic en esta opción de ver estado, automáticamente ya aparece como que el celular que estoy usando ya vio el estado. No es lo normal, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para que no se vea el estado? Bueno, vamos a borrar este estado porque ya sabemos que lo hemos visto. Y ahora vamos a subir otra vez esta imagen. Vamos a dejarlo ahí. Para que se vea que todavía no lo he visto con este móvil. Pero lo que vamos a hacer ahora en el móvil con el que se va a ver el estado de forma incógnita, entramos a las opciones de ajuste, los tres puntitos, y vamos a las opciones, bueno, la parte inferior que dice ajuste. Entonces, vamos a cuenta, y luego vamos a privacidad. Es común que nosotros veamos la configuración de solo lectura. Esta confirmación no solamente es para ver los cheques azules, sino que también me va a permitir ver quiénes están viendo los estados. Bueno, si yo desactivo, yo puedo ver a partir de ahora estados sin que los demás vean que estoy viendo esos estados. Entonces, vamos a estados, vemos que aún no figura, voy a ver el estado, y como vemos no ha salido nada en este móvil donde veo el estado. Supuestamente ya vi el estado, pero en el móvil donde publiqué el estado, no sale que ya lo vi. Voy nuevamente a ajustes. Vamos a ver ajustes, ¿a dónde estado? Vamos a ajustes, vamos a cuenta, vamos a privacidad, y nuevamente escogemos la opción configuración, confirmación de lectura. Modificamos, y ahora ya se ve. Y ya sabes, si activas la notificación de lectura, indicará que acabas de ver el estado. No va a indicar cuándo lo has visto, así que puedes verlo después. Bueno, ya me zafo, ahí nos vemos. ¡Cacaroto! Y bueno, amiguitos, nos vemos en el próximo video. Suscríbete al canal, perro. Hey, tú, sabandija, si te gustó el video, suscríbete. Y si no te gustó, no te suscribas, pues cierra la ventana más bien. O si quieres mira el siguiente video. Ya tuve. Chau.